Bienvenidos amigos a este especial dedicado a la leyenda de los 49ers, el mariscal de campo que nos dio el quinto anillo y que por siempre ha quedado consagrado en la historia del equipo, como el último gran mariscal de campo que portó el rojo y dorado. Hacía mucho que quería hacer este especial y por fin está aquí, acompáñenme a ver este primer capítulo de leyendas en canal 49 con el único e irrepetible Steve Young. Cuando uno junta las palabras 49ers y coreback, inevitablemente viene a la mente el nombre de Joe Montana. El más grande mariscal de campo que haya jugado para los 49ers y para muchos, incluyéndome el más grande mariscal de todos los tiempos. También vienen nombres como Colin Kaepernick, aquel mariscal que viniera a revolucionar la posición en San Francisco y que quedara marcado por temas de protestas más que deportivos. O Jimmy Garoppolo, el actual mariscal de campo de la franquicia y que desata pasiones por todos lados. Amor y odio por su juego, por su imagen o por su fragilidad. Y claro, en este momento, Troy Lance, la flamante primera ronda de los 49ers en el reciente draft en quien están puestas las esperanzas de los Niners para el futuro inmediato. Pero no olvidemos a Jeff García, aquel bajito mariscal en épocas complicadas de los 49ers, pero con un gran corazón y habilidad físico-atlética. Sin embargo, ha llegado el momento de hablar del legado de Steve Young, el legendario y mítico número 8 de los San Francisco 49ers. John Stephen Young, mejor conocido como Steve Young, nació un 11 de octubre de 1961 en el estado mormón de Salt Lake City, Utah. Hijo del Grand Young, mejor conocido como Grit, que no significa precisamente arena. Es un sustantivo que se refiere a alguien con firmeza de carácter o espíritu indomable. Un abogado corporativo adinerado que le enseñó a Steve Young y sus hermanos a ganarse las cosas por sí mismos, a trabajar duro. Pues Grit era un hombre sumamente competitivo, y sostenía que a los hijos había que enseñarles a trabajar, a hacer cosas difíciles y no darles todas las comodidades de la vida. A pesar de ser millonario, Grit enseñó a sus hijos a trabajar duro siempre, fiel a su filosofía. Alguna vez Steve Young mencionó que le habría gustado ser apodado como su papá, haber podido ganarse ese apodo en algún momento de su vida. Como nota adicional, Grit siempre le dijo a sus hijos que no tenía nada, y se aseguró de que trabajaran y no para él. Nunca quiso que tuvieran la salida más fácil. Esto inevitablemente marcaría la vida de Steve Young para siempre, pues una frase que le quedaría marcada de su padre fue Si realmente quieres algo, si realmente lo deseas, ve y trabaja por ello. Nunca tengas miedo y hazlo. Y así hizo Young más tarde, pues en su familia siempre lo dejaron practicar el deporte que ellos quisieron. Asistió a Greenwich High School en Greenwich, Connecticut, donde jugó como mariscal de campo en el equipo de fútbol americano, los Cardinals. Obtuvo los honores de primer equipo de la División Oeste de la FCIAC de 1978 en su tercer año y primero como titular. En su último año, corrió para 13 touchdowns y ganó los honores del primer equipo de la División Oeste de la FCIAC y fue nombrado para el All Team de la CIAC. En la ofensiva de correr en primera opción, dirigida por Greenwich, completó solo el 41% de sus lanzamientos para 1,220 yardas, pero corrió el balón 267 veces para 1,928 yardas. El día de Acción de Gracias en noviembre de 1979, Greenwich desafortunadamente perdió ante la Darren High School, conocida por su defensa del maremoto, 17 a 0. Pero Jung, durante su último año, fue co-capitán de los equipos de fútbol americano, básquetbol y béisbol. En baloncesto promedió 15 puntos por partido, en béisbol bateó para .384 en promedio y jugaba en el Jardín Central cuando no estaba lanzando. Tuvo marca de 5-1 y lanzó un juego sin hits de 3-0 contra New Canaan High School. Jung perfilaba para ser un gran atleta desde entonces. Jung era perseguido por la Universidad de Carolina del Norte. El entrenador Dick Crum estaba enamorado de la capacidad de correr de Jung y quería que ejecutara su ofensiva. Pero Jung eligió BYU, universidad con el nombre de su tatarabuelo, Righam Jung. Al principio Jung tuvo problemas lanzando el balón y los coaches de BYU consideraron cambiarlo a backdefensivo debido a su atletismo. Sin embargo, trabajó duro para mejorar sus habilidades de pase y finalmente logró batir récords como mariscal de campo titular en BYU. La temporada senior de Jung en 1983 fue espectacular. Pasó para 3902 yardas y 33 touchdowns en la temporada regular y un porcentaje de pases completos del 71.3%. Y esto estableció un récord de la NCAA en una sola temporada. Además agregó 544 yardas terrestres. Con Jung como mariscal de campo, BYU estableció un récord de la NCAA al promediar 584.2 yardas de ofensiva total por juego, con 370.5 de esas yardas provenientes de pases y carreras de Jung. Los Cougars terminaron el año con un impresionante récord de 11 ganados y un perdido. Jung fue nombrado primer equipo All-American por varias organizaciones y recibió el Premio Nacional de Mariscal de Campo, Debbie O'Brien, que reconoce al mejor mariscal de campo universitario de la nación cada año. También terminó segundo en la votación por el trofeo Heisman, detrás del corredor de Nebraska Mike Rossier. Jung culminó su carrera universitaria al anotar el touchdown de la victoria por 21.17 sobre Missouri en el Holiday Bowl de 1983. La carrera universitaria de Steve Jung culminó con 592 pases completos para 7.733 yardas y 56 touchdowns, junto con 1.048 yardas y 18 touchdowns por tierra. Y fue consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario, en 2001. La carrera universitaria de Steve Jung hizo que la NFL lo volteara a ver sin lugar a dudas. Jung fue seleccionado por Los Ángeles Express en la primera ronda undécima general del draft de la USFL de 1984. Él firmó un contrato de 10 años y 40 millones de dólares con Los Ángeles Express en marzo de ese año. Para un contrato tan caro en una naciente e incipiente liga, Jung aceptó recibir el pago en forma de una anualidad diferida en más de 40 años para ayudar al equipo. Antes de esto, se daba por sentado que Jung sería la primera selección del draft de la NFL de 1984 y que sería seleccionado por los entonces moribundos bengalíes de Cincinnati. El gerente general del Express, Don Clusterman, le dijo a Jung que si firmaba con el Express, su entrenador en jefe sería John Haddle, un ex mariscal de campo All Pro que había guiado a John Elway durante su primer año en la NFL. Clusterman también le dijo a Jung que el entrenador del salón de la fama, Sid Gildman, quien había sido contratado como consultor, le enseñaría cómo ser mariscal de campo profesional. Eso dejó a Jung más que convencido y firmó con el Express sin saber en la que se estaba metiendo. En su temporada de novato, se perdió los primeros 6 juegos para tomar algunas clases universitarias y graduarse a tiempo. Después, Jung tomó los controles para los últimos 12 partidos y tuvo un año respetable, destacado por convertirse en el primer jugador de fútbol americano profesional en pasar 300 yardas y correr 100 en un solo juego. A pesar de estar rodeado de talento que incluía futuros jugadores de la NFL como Jojo Townsend, Mel Gray y Kevin Nelson, y además llegar a playoffs en la primera temporada de Jung, el Express nunca pudo crear una base de fanático sostenida en Los Ángeles. Al final de la temporada, The New York Times publicó una investigación sobre las finanzas del propietario, J. William Oldenburg, que sugería que Oldenburg no estaba tan bien como él afirmaba. El FBI había estado investigando a Oldenburg desde mediados de temporada. Una semana después del artículo del Times, Oldenburg dejó de pagar las facturas del Express, lo que obligó a la liga a recurrir a la línea de crédito de emergencia del equipo para continuar en los playoffs. El socio minoritario de los Houston Gamblers, Jay Rowlier, intervino para comprar al equipo, solo para ser expulsado cuando se supo que él también había transquiversado su patrimonio neto. La liga tomó el control del equipo y redujo los gastos al mínimo. Los otros equipos hicieron contribuciones para que el Express siguiera funcionando durante la temporada, lo suficiente para cubrir la nómina, pero no mucho más. Dadas las circunstancias, la temporada de 1985 se convirtió rápidamente en un fiasco. Previo a un partido, el conductor del autobús del equipo se negó a llevar al Express a su último juego en casa, a menos que le pagaran por adelantado en efectivo. Jung contribuyó con algo de dinero, al igual que el entrenador del equipo, y el conductor los terminó llevando. En el final de la temporada en Orlando, Jung tuvo que alinearse como corredor porque una serie de lesiones habían dejado al Express sin corredores sanos. Los propietarios se habían negado a asignar dinero para permitir que el Express reemplazara a los jugadores lesionados. La liga cesó sus operaciones en 1986 después de perder la mayoría de sus reclamos en una demanda antimonopolio contra la NFL, con su mejor talento absorbido por la National Football League en un draft de dispersión llevado a cabo después. Jung estaba cada vez más insatisfecho con el desorden que rodeaba al Express. Justo una semana antes de lo que resultó ser el último juego por el título de la USFL, Jung le dio un ultimátum a los dueños, encontrar un nuevo dueño para el Express o permitirle que rescindieran su contrato e ir a la NFL. Poco después de que la liga decidiera suspender las operaciones del Express para la temporada de 1986, Steve Jung compró su contrato y firmó con los Tampa Bay Buccaneers, quienes lo habían convertido en la primera selección en un draft suplementario de jugadores de la USFL y CFL. En ese momento, los Bucs estaban en medio de lo que habían sido 12 temporadas consecutivas con 10 derrotas. Tuvieron récords idénticos de dos ganados 14 perdidos en las dos temporadas de Steve Jung con ellos como titular. Jung lanzó solo 11 touchdowns con 21 intercepciones y completó menos del 55% de sus pases. Steve Jung parecía estar destinado al fracaso y al olvido en ese punto de su carrera. En el draft de la NFL de 1987, los Bucaneros seleccionaron al Mariscal de Campo de la Universidad de Miami, Vini Testaverde, porque Jung fue considerado un fracaso. Jung fue canjeado a los 49 de San Francisco el 24 de abril de 1987 para servir como suplente de Joe Montana. El entrenador de los 49, Bill Walsh, quedó impresionado por las habilidades naturales de Jung y creía que sus números medio crece debían principalmente a la falta de talento a su alrededor en Tampa Bay. Los Bucaneros recibieron selecciones de segunda y cuarta ronda en ese trade. Jung jugó detrás de Montana durante cuatro años, pero brilló como suplente. Sustituyendo a Montana lesionado a principios del primer cuarto de un juego de 1987 contra los Chicago Bears, lanzó cuatro pases de touchdowns en la victoria por 41 a 0. En el juego de desempate divisional de 1987 contra los Vikingos de Minnesota, reemplazó a Montana en la segunda mitad después de que el equipo se quedara atrás 27 a 10. Los 49 perdieron el juego, pero Jung tuvo una buena actuación, completando 12 de 17 intentos para 158 yardas y un touchdown, con una intercepción, y también lideró a San Francisco en carreras terrestres con 72 yardas y un touchdown en seis acarreos. El 30 de octubre de 1988, Jung corrió 49 yardas para el touchdown ganador contra los Vikingos. Comenzó el juego con un pase de touchdown de 73 yardas a John Taylor luego de que Montana se lesionara. La jugada le valió a los 49 una victoria por 24-21 y un poco de venganza contra los Vikingos por la derrota de los playoffs en la temporada anterior. La victoria resultó ser crucial, ya que sin ella los 49 habrían terminado la temporada con 9 ganados y 7 perdidos y se habrían perdido los playoffs, ya que otros dos equipos de su división, Los Ángeles Rams y New Orleans Saints, tenían récord de 10 y 6. En cambio, los 49 ganaron su división, obtuvieron el segundo puesto en los playoffs y ganaron el Super Bowl. En 1989 mostró potencial para convertirse en el titular del equipo en el futuro, pero Montana ganó el premio MVP de la NFL y llevó al equipo a la victoria del Super Bowl 24. Jung aún tuvo una buena temporada completando el 69% de sus pases para 1.001 yardas y 8 touchdowns, con solo tres intercepciones. El 22 de octubre de 1989 registró un índice de pasador perfecto de 158.3, cuando completó 11 de 12 pases para 188 yardas y tres pases de anotación en una victoria por 37-20 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra. Después de aquella lesión de Montana en el juego de campeonato de la Nacional de 1990 contra los Gigantes de Nueva York, que lo obligó a perderse toda la temporada de 1991, Jung tuvo la oportunidad de liderar a los 49. Tuvo un comienzo difícil, a mitad de la temporada los 49 estaban con récord de 4 ganados y 4 perdidos. En el noveno juego de la temporada, después de lanzar un pase de touchdown de 97 yardas a John Taylor, el récord de la franquicia, Jung sufrió una lesión en la rodilla y fue reemplazado por el mariscal de campo suplente Steve Bono. Después de una derrota en ese juego y el siguiente, Bono llevó a los 49 a 5 victorias consecutivas, jugando tan bien que el entrenador George Schiffer decidió mantenerlo en la alineación titular después de que Jung se recuperó. No fue sino hasta finales del decimoquinto juego de la temporada, después de que Bono sufriera una lesión, que Jung pudo volver a jugar. Jung luego cerró la temporada lanzando para 338 yardas y 3 touchdowns, y también corriendo para 63 y otro touchdown en la victoria 52-14 sobre los Chicago Bears, en un juego de lunes por la noche en el Candlestick Park. Jung terminó la temporada con el mejor índice de pasador de la NFL, de 101.8. A pesar de perderse 5 juegos completos y la mayor parte de un sexto, aún así lanzó para 2.517 yardas y 17 touchdowns con solo 8 intercepciones. Pero a pesar de la buena temporada de Jung, la temporada del equipo fue considerada como una decepción. Los 49 habían pasado de un récord de 14-2 en la temporada anterior a un récord de 16 en 1991. Si bien 10 victorias suelen ser suficientes para llegar a los playoffs, esta vez no lo fue, y San Francisco terminó sin jugar en la post-temporada por primera vez desde 1982. Muchos pensaron que los días de Jung como titular de los 49 estaban contados debido al inminente regreso de montada de la lesión de su codo, y algunos observadores dijeron que los 49 deberían cambiar a Jung y quedarse con Montana y Bono. Sin embargo, esto no sucedió. Al comienzo de la temporada de 1992, parecía que el puesto titular de Jung estaba en grave peligro. Además de tener que competir con Bono, Montana parecía estar cerca de recuperarse de la cirugía del tendón del codo. San Francisco estuvo cerca de cambiar a Jung a los Riders de Los Ángeles, pero no se cerró ningún acuerdo, y resultó que Montana no se recuperaría a tiempo para comenzar en el juego inaugural. Montana no regresaría hasta el último partido de esa temporada, en 1992, un partido en casa lunes por la noche contra los Detroit Lions. Montana jugó toda la segunda mitad de ese juego y guió a los 49 a la victoria como una despedida para el Grand Joe. Después de eso, Jung terminó como el mariscal de campo titular de los 49, pero una vez más tuvo un comienzo difícil. En la quinta jugada del primer juego contra los Giants, sufrió una conmoción cerebral y fue reemplazado por Bono, quien lanzó dos pases para touchdown mientras llevaba a los 49 a una victoria por 31-14. La semana siguiente, San Francisco perdió 34-31 ante los Viles de Buffalo, a pesar de 449 yardas aéreas y 3 touchdowns de Jung, el máximo en su carrera, en un juego que por primera vez en la historia de la NFL tuvo cero despejes de ninguno de los dos equipos. Jung se recuperó y lideró a los 49 en una racha ganadora de 5 juegos, coronada por una victoria 56-17 sobre los Atlanta Falcons, en la que Jung pasó para 399 yardas y 3 touchdowns. Después de perderse la mayor parte del siguiente juego, una derrota por 24-14 ante los Cardinals, debido a la gripe, llevó a San Francisco a la victoria en todos los juegos restantes de la temporada, lo que le dio al equipo un récord de 14-2. continuó lanzando para 227 yardas y 2 touchdowns y corrió para 73 en una victoria por 20-13 en los playoffs divisionales sobre los Washington Redskins. Los 49 perdieron el juego por el título de la NFC, 30-20 contra el eventual campeón del Super Bowl, los Vaqueros de Dallas. Jung lanzó para 313 yardas, completando el 71.4% de sus pases, mientras pasaba para un touchdown y corría para otro. También lanzó dos intercepciones, pero la última llegó con el desenlace del partido ya decidido. Jung terminó la temporada con 3.465 yardas aéreas y 537 yardas por tierra, junto con 25 pases de touchdown, el mejor de la NFL y un índice de pasador de 107.0, lo que le valió el premio al jugador más valioso de la NFL y su primera selección al Pro Bowl. Fue el primer mariscal de campo en registrar una calificación de 3 dígitos en temporadas consecutivas. Muchos atribuyen el cambio de Jung a la tutoría del nuevo coordinador ofensivo de los 49ers, Mike Shanahan, quien trabajó con Jung para cambiar su habilidad de correr con decisiones de pases en movimiento. Antes del inicio de la temporada de 1993, el dueño del equipo, Eddie DeBartolo Jr., anunció que quería que Montana fuera el mariscal de campo titular de los 49ers. Sin embargo, había problemas en el casillero, con jugadores divididos sobre a quién querían como mariscal de campo. En la primavera de 1993, a pedido de Montana, San Francisco cambió a Jung a los Kansas City Chiefs. Jung era ahora el titular indiscutible de los 49ers y lo seguiría siendo por el resto de su carrera, pero una vez más, tuvo un comienzo de temporada difícil. Durante los primeros 4 juegos de 1993, Jung, quien se vio obstaculizado por un pulgar hinchado en su mano de lanzar, lanzó 8 intercepciones, más de las que había lanzado durante toda la temporada de 1992. Pero después de que su pulgar sanó, Jung tuvo una racha increíble en un lapso de 7 juegos, lanzando 16 pases de touchdown con solo 2 intercepciones y un índice de pasador de 122.2. A finales de año, Jung estableció récords de franquicia, con más yardas por pase, 4.023, y pases consecutivos lanzados sin intercepción, 189. Luego, eclipsado por Alex Smith en 2012. Mientras, lideraba la NFL en pases de touchdown, 29. Calificación de pasador, 101.5. El equipo bajó a un récord de 16, pero avanzó al juego de campeonato de la NFC después de vencer a los New York Giants, 44-3, en la ronda divisional. Sin embargo, una vez más fuimos derrotados por los Dallas Cowboys, esta vez 38-21. Después de traer agentes libres clave en posiciones estratégicas, incluido el esquinero All-Pro de Ian Sanders y selecciones del draft, los 49 buscaban ganar su primer Super Bowl desde 1989. Comenzaron rápido, venciendo a los Riders de Los Ángeles, 44-14, con la fuerza de cuatro pases de touchdown de Jung, uno de los cuatro juegos durante la temporada regular, en los que tuvo al menos cuatro anotaciones. Después de una derrota en un juego muy esperado ante Joe Montana y los Kansas City Chiefs, los 49 ganaron sus siguientes dos juegos, antes de perder ante los Philadelphia Eagles, 48, en el Candlestick Park. Un juego en el que Jung finalmente fue enviado a la banca en medio de una serie ofensiva. Aunque el entrenador en jefe George Schiffer dijo más tarde que solo sacó a Jung porque estaba siendo maltratado por la defensa de los Eagles, Jung había tenido suficiente con tantas fallas para los 49ers. Y en voz alta y visiblemente enojado, arremetió contra Schiffer por su decisión mientras estaba de pie en la banca durante el partido. Pero el juego se consideró un punto de inflexión en la temporada a partir de ahí. Jung llevó al equipo a 10 victorias consecutivas por un promedio de 20 puntos de ventaja, antes de perder el último partido, que ya no tenía mucho sentido contra los vikingos, en el que Jung completó sus primeros 12 de 13 intentos antes de irse a la banca. Terminaron con la mejor marca de la NFL, 13 ganados, 3 perdidos, asegurando la ventaja de local durante los playoffs de la nacional. Los 49ers tenían la ofensiva número 1 de la NFL y eran tan dominantes que Schiffer a menudo sacaba a Jung de los juegos temprano. Sí sentía que los 49ers tenían una ventaja insuperable en ese momento. Después de una fácil victoria por 44-15 sobre los Chicago Bears en la ronda divisional de los playoffs, en el campeonato de la NFC, los 49ers tomaron una ventaja de 31-14 en el medio tiempo sobre los Dallas Cowboys. Y aunque en la segunda mitad tuvieron que aguantar los embates de Dallas, se terminaron llevando la victoria 38-28. Jung lanzó para dos touchdowns, mientras agregó 47 yardas y un touchdown por tierra. Con esto, Jung conseguiría su primer pase al Super Bowl, como mariscal de campo titular. Los 49ers serán grandes favoritos para convertirse en el primer equipo con 5 victorias en el Super Bowl. Con una actuación de 6 touchdowns que superó el récord anterior de Super Bowl de 5, propiedad del hombre al que Jung reemplazó, Joe Montana, Steve Jung fue nombrado MVP del Super Bowl 29, ya que los 49ers derrotaron a los San Diego Chargers 49-26. Jung también lanzó para 325 yardas y corrió para 49 yardas más, convirtiéndolo en el primer jugador en terminar un Super Bowl como líder del juego tanto en yardas terrestres como aéreas. La victoria culminó un año increíble para Jung, quien tuvo una de las mejores temporadas de un mariscal de campo en la historia de la NFL. Lanzó para 3.969 yardas, un récord de la franquicia de 35 pases de touchdown con solo 10 intercepciones. Completó el 70.3% de sus pases, el porcentaje de pases más alto en la década de los 90s, el tercero de todos los tiempos y en ese momento el mejor porcentaje de pases completos de todos los tiempos, para un mariscal de campo con más de 400 intentos, que luego sería eclipsado por Drew Brees en 2009. Además, Jung rompió la marca de una sola temporada de Joe Montana con un índice de pasador de 112.8 en ese entonces, y también demostró una vez más su gran habilidad de lucha, acumulando otras 289 yardas y 7 touchdowns por la vía terrestre. Por sus actuaciones de temporada récord, Jung fue galardonado con su segundo MVP AP de la NFL, convirtiéndose en el séptimo jugador en la historia de la NFL en ganar los honores de jugador más valioso de la liga y el Super Bowl en la misma temporada. Durante los siguientes años, Jung sufrió muchas lesiones y la edad empezó a pesarle, aunque aún a los 37 años todavía nos regaló aquella histórica jugada conocida ahora como The Catch 2, con aquel pase a Terrell Owens en los últimos segundos del partido, para por fin eliminar a quien fuese nuestra pesadilla en aquellos años, los Green Bay Packers de Brett Favre en el juego de comodines. Una semana después seríamos eliminados por los Atlanta Falcons y hasta ahí llegaría la historia aquel 1998. Aquel año todavía Steve Jung lideraría la NFL en pases de anotación con 36. En 1999, una conmoción lo dejaría fuera de acción apenas en la semana 3 y no volvería a pisar un campo de juego. El siguiente año anunciaría su retiro. Jung entró al Salón de la Fama de la NFL en el año 2005 y su jersey fue retirado de los 49ers en octubre del 2008. De Jung podemos hablar sobre marcas porque las tiene. Al día de hoy nadie ha lanzado más pases de anotación que Steve Jung en un Super Bowl, cuando registró 6 en el Super Bowl XXIX. Ningún mariscal de campo ha ganado más yardas por tierra en playoffs que Jung con sus 594 y sus 8 anotaciones por tierra en playoffs que también son un récord de la NFL. Y ni mencionar los récords que ostenta con los 49ers. Más pases de anotación en una temporada, más juegos de más de 300 yardas en una temporada, mayor promedio de yardas por intento o más touchdowns por tierra para un coreback de los 49ers. Por mencionar solo algunos. Pero lo importante de Steve Jung, además de ser la punta de lanza como el prototipo de coreback que la NFL viene buscando desde hace años, un coreback como en brazo inteligente y atlético, es su historia de lucha, de superación, de resiliencia y de corazón. Jung es el vivo ejemplo de tres cosas para los nuevos mariscales de campo y para nosotros los aficionados. La primera es que la paciencia es la base para construir cualquier cosa que valga la pena. Pues desde que casi lo cambian de posición en la universidad, entrar a una liga con problemas financieros, comer banca algunos años en la NFL e intentar llenar los zapatos de alguien como Joe Montana para por fin construir su legado, se dice fácil, pero le tomó más de 10 años todo este proceso. La segunda es que el dinero no lo es todo. Jung ya era millonario antes de jugar en la NFL. El contrato que tuvo con la USFL le tenía más que solucionada la vida, pero su amor al deporte y sus ganas de superarse pudieron más que la comodidad de sentarse a disfrutar de su dinero sin tener que esforzarse. Y la tercera y más importante es que ningún camino al éxito es alfombrado. Su trayecto por la USFL, tener que pagarle a un chofer de autobús para llevarlo, a él y a su equipo a jugar. Tener que comprar su propio contrato para poder jugar en la NFL con los bocaneros, para luego entregar 11 touchdowns y 21 intercepciones, ser canjeado del peor equipo de la NFL por considerarlo un fracaso, estar detrás de una leyenda como Montana y no hacerse chiquito, tener su oportunidad y lesionarse, y aguantar algunos años el reproche de la afición, constantemente comparándolo con Joe Montana, hasta tener el Vince Lombardi en sus manos. La lección que a mí me deja la vida y obra de Steve Young como jugador de fútbol americano es que no podemos como afición esperar que un coreback nos lleve al Super Bowl en sus primeros dos años. No podemos pedir resultados inmediatos cuando lo que buscamos son resultados permanentes. Steve Young es la prueba fehaciente de que un coreback que termina una temporada con más intercepciones que touchdowns puede llegar a ser el más valioso del Super Bowl de la temporada y poner seis pases de anotación en el juego grande algunos años después. Estamos mal acostumbrados a odiar a quien es nuestro coreback desde hace tiempo, y eso amigos míos es lo peor que podemos hacer. Yo fui un hater de Steve Young en su momento y desde entonces he aprendido la lección, pero aquí les dejo la historia de Steve Young que junto a Joe Montana hemos tenido la gran fortuna de verlos jugar para los San Francisco 49ers y llenarnos de orgullo y gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!